Ni haber trabajado al lado del reconocido cineasta Alfonso Cuarón hizo que Yalitza Paricio se olvidara de sus raíces y una semana antes de viajar a la muestra de Venecia, la actriz aceptó participar en el videoclip Pulque Bendito, de la agrupación Raíces de Tlaxiaco. Filmada en la localidad de Llano Guadalupe, en Tlaxiaco, Oaxaca, la producción abre con Yalitza portando un traje típico de la mixteca oaxaqueña. Esta no ha sido la única vez que Yalitza Paricio buscó beneficiar a los habitantes de Tlaxiaco y es que también promovió el casting de la próxima película de Tatiana Hueso, Noche de Fuego. Para ello, la hoy nominada al Oscar pidió a representantes culturales y educativos de esta ciudad la apoyaran para convocar a niñas de 13 a 15 años de edad. Recordemos que antes de Roma, Yalitza Paricio trabajaba en un kinder y estudió la licenciatura en educación en Putla Villa de Guerrero, un municipio colindante de Tlaxiaco, Oaxaca. Con información e imágenes de Maricruz González, Notimex.